¡Suscríbete al canal! Y el asistente justo al instante le ha dicho que no, que no, que fuera, que está Izávamez, que le va a sacar la tarjeta amarilla al jugador del FC Barcelona y efectivamente, lo que en principio era penalti, la pelota la saca fuera del área, así que falta. Bueno, pues vamos a ver si era adentro o era fuera. Lo de Adriano es fuera. Lo de Adriano es clarísimamente fuera, claro. Sí, sí, es fuera, clarísimamente. Porque luego ya no hay más. No hay nada más, no hay nada más. Es fuera, es fuera. Es fuera.